gracias al auspicio de el más delicioso y robusto sabor del valle inga pasión por la cerveza a pocas semanas de que se celebre la tan esperada final de una nueva edición de la wefa champions league y en medio de la crisis mundial del coronavirus en xh deportes queremos compartir contigo 10 rápidos datos curiosos sobre este torneo que de seguro te mantendrán a la espera de conocer al equipo que se levantará con la tan anhelada presea 1 el real madrid es el equipo que más goles ha marcado y el más goleado de la historia 2 el clásico madrileño ha sido el único que ha tenido no sólo una sino dos finales de champions al enfrentar a dos clubes de una misma ciudad el real madrid y atlético de madrid quienes se enfrentaron en las finales del 2014 y 2016 ganando el real madrid en ambas ocasiones 3 inglaterra es el país con mayor número de clubes finalistas 4 de 1977 a 1982 el trofeo siempre fue ganado por un equipo británico 5 sólo cuatro jugadores enrique mateos memí de school xavi alonso y argent roben han fallado un penalti en la final 6 el clásico de los clásicos más repetido en liga de campeones es el real madrid y bayern munich con 22 partidos disputados 7 hasta la actualidad sólo dos equipos han ganado el trofeo en su propio estadio real madrid en 1957 y el inter de milán en 1965 8 todos los jugadores ganadores de la benéfica en 1961 y 1962 eran de nacionalidad portuguesa 9 paolo maldini anotó el gol más rápido de la historia a 52 segundos de empezar el partido contra el liverpool en 2005 10 clarence sidor es el único jugador que ha ganado la liga de campeones con tres clubes diferentes si te ha gustado este vídeo y conoces más datos curiosos sobre este gran evento te invitamos a dejarlos en la caja de comentarios además no olvides que puedes revisar todos nuestros vídeos y programas suscribiéndote a nuestro canal en youtube y si deseas conocer la actualidad del mundo y del ecuador no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales en facebook e instagram te las dejaremos en la caja de descripción